Hola amigos, sed bienvenidos a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Life, el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. La sencilla práctica que os comparto en este vídeo amigos es de gran ayuda para mejorar nuestra concentración, para que cuando necesitemos estar centrados en algo, este de aquí arriba, nos responda de manera perfecta. Pero como siempre amigos, antes de dar paso a esta interesantísima técnica, me dirijo a ti, a esta persona que es la primera vez que llega a este canal, Iván Trujillo Life. Si todavía no has tenido tiempo de suscribirte antes de que empecemos, es el momento, no olvides de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que así YouTube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no te lo pierdas. Nuestra mente, nuestro cerebro están diseñados para estar pensando constantemente. Aunque no le prestemos atención, este monito que se encuentra aquí dentro, constantemente está pensando y nos está bombardeando con cosas que probablemente en la mayoría de los casos no nos interesen y lo único que consiguen es desconcentrarnos, preocuparnos, asustarnos. El tener la capacidad de centrarse en algo, focalizarse y que esos pensamientos dejen de molestarnos, se puede trabajar y ahí es donde está la técnica que os comparto en este vídeo. Una técnica altamente sencilla, altamente eficaz y que en poco tiempo te vas a dar cuenta que este de aquí lo controlas. Como no podía ser de otra manera para potenciar nuestra capacidad de concentración, para elevarla a la máxima potencia, vamos a utilizar nuestra amiga respiración. Mediante la respiración podemos conseguir grandes propósitos, grandes hitos. De ahí que nos ayude ahora con esta técnica. ¿Y en qué consiste? Pues mirad amigos, simplemente en esto. Ya sabéis que me gusta traeros técnicas sencillas que las podamos hacer todos sin ningún tipo de problema. Mirad, lo primero que vamos a hacer va a ser sentarnos o tumbarnos. La postura sentada es ideal para realizarlo. También lo podríamos hacer de pie, pero al estar de pie nos puede dificultar un poquito más la concentración. Los ojos los podemos mantener abiertos o los podemos cerrar. Lo ideal, dejarlos entreabiertos. En el punto medio, ni abiertos ni cerrados. Y en este punto es ya donde empieza la técnica. Lo que vamos a hacer es contar nuestras respiraciones. Tal cual. Es sencillo, pero también tiene su dificultad. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar aire, preferiblemente por la nariz, y vamos a contar uno. Vamos a soltar aire por la nariz o por la boca, y vamos a contar dos. Tomo aire, cuento tres. Suelto aire, cuento cuatro. Tomo aire, cuento cinco. Suelto aire, cuento seis. A un ritmo respiratorio normal, al de cada uno. No hay que hacerlo lento, rápido. No, no. Al tuyo. Al ritmo que te sea de manera natural. Este conteo de respiraciones lo vamos a hacer hasta llegar hasta diez. Pero ojo, amigos, si durante este conteo hay un momento en el cual la mente se va, se va a un pensamiento del pasado, del presente o de un posible futuro, volvemos a empezar desde uno. Hemos de ser respetuosos con nosotros mismos, aceptar ese fallo, que no es un fallo, es la mente que trabaja así. Aceptamos sin enfadarnos, por supuesto, sin enfadarnos, lo aceptamos. Es sencillo, pero no tanto. Lo aceptamos y empezamos otra vez desde uno. Tomo aire uno, suelto aire dos, y así hasta llegar hasta diez. Lo normal es que en este conteo del uno al diez, nuestra mente, en varias ocasiones, nos quiera cambiar de tema, nos quiera llevar a otro lugar. Pues nada, retomamos y ya está. En el momento que consigues contar del uno al diez, sin interrupciones mentales, vuelves a empezar. Vuelves del diez, empiezas con el uno nuevamente. Y esto lo puedes repetir tantas veces como te apetezca. ¿Cuánto tiempo deberíamos estar haciendo este conteo de respiraciones para ver resultados, para que nuestro nivel de concentración aumente, para que se vea potenciado? Pues si conseguís hacerlo entre uno y dos minutos sin perder la concentración, ya estará siendo altamente poderoso. Y llegar a un máximo de cinco minutos sin perder la concentración, contando del uno al diez, del uno al diez, hasta como digo, cinco minutos, esto ya representará que tienes un poder de concentración altísimo. Como sabéis, a mí me gusta hacer las prácticas siempre junto con vosotros, si me queréis acompañar, para que empecéis a experimentar las prácticas que os comparto. Y así me podáis dejar en los comentarios cuáles son vuestra experiencia. Lo vamos a hacer un ciclo, un ciclo del uno al diez, tomando aire, contamos uno, soltando aire dos, tomo aire tres, suelto aire cuatro. Solamente una vez del uno al diez, observad vuestra mente. ¿Sois capaces de centraros en el conteo? Si os ha ido la mente una, dos, tres, veinticinco veces en este conteo del uno al diez, prestaos atención. ¿Empezamos amigos? Venga, pues vamos a probarlo. ¡Empezamos! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Te ha resultado sencillo? ¿La mente ha divagado? Quizás entre el 4 y el 5, quizás varias veces. Hádmelo saber en los comentarios, amigos, porque, bueno, ya lo sabéis. A mí, pues, me gusta saber cuáles son vuestras sensaciones, cuál es vuestra experiencia con las prácticas que os comparto. Este es el método más sencillo. Con esto ya estaremos logrando nuestros objetivos. Pero, si lo queremos complicar un poquito más, esta técnica tiene una segunda versión. Una segunda versión que consiste en Tomo aire, cuento hasta 1. Suelto aire, cuento hasta 1. Tomo aire, cuento hasta 2. Suelto aire, cuento hasta 2. Cada ciclo respiratorio cuento un número. Esto ya es un nivel un poquito más avanzado. Lo puedes experimentar siempre que quieras y compararlo con el nivel que acabamos de, pues, que os he mostrado al principio o con esta manera de hacerlo, de contar 1 y 1 con la inhalación y la exhalación. Es cuestión de experimentar, amigos, ya está. Y como os digo prácticamente siempre, amigos, este tipo de prácticas requiere constancia. Con una vez que la hagáis a la semana, no vamos a conseguir prácticamente nada. Si lo hacéis todos los días, o cada dos días, o cada tres también, cada tres días también está bien, los resultados los vais a ver pronto. Cuanto más se haga, resultados más rápidos. Y ya está, amigos, pues ya hemos llegado a la parte final del vídeo. Y si sois habituales en el canal, pues sabéis que cuando llegamos a este punto, me gusta recordaros que si el vídeo, la práctica, os ha gustado, os ha resultado interesante, si a mí me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues me estáis ayudando enormemente, muchísimo, amigos. Me ayudáis a que pueda seguir compartiendo este tipo de prácticas con todos vosotros. Es así de simple. Así funciona YouTube, amigos. Y ya, para despedirme, pues también lo hago como siempre, y ya sabéis, de corazón, sinceramente. Lo hago dándoos las gracias por estar al otro lado de esta cámara, justo aquí detrás, viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo. Y que os espero muy, pero que muy pronto, en una práctica nueva. Saludos, amigos, y muchísima salud para todos. Gracias. Gracias.